bendiciones hermanos dios les bendiga a todos comenzamos la lectura del día de hoy titulada traición y venganza que se encuentre segunda de samuel capítulo 2 versículo 12 hasta el capítulo 3 versículo 25 oremos para así comenzar amantísimo dios exaltamos glorificamos tu nombre padre porque no hay otro como tú porque mereces toda gloria y toda honra señor háblanos a través de tu palabra y ayúdanos padre a poder aplicar cada principio que aprendamos de ella que no solamente escudriñemos señor sino que apliquemos para la gloria y la honra de tu nombre pedimos esto en el nombre de jesús amén y amén así que hermanos vamos a mirar entonces acá segunda de samuel capítulo 2 12 comenzamos acá en ese momento hay un israel dividido verdad el grupo que estaba respaldando a david el grupo que no la estaba respaldando y por eso pues hay tensión entre lo que es el norte y el sur el verdadero rival de david en el norte no fue eh isboset sino una persona que se llamaba apner en este incidente apner sugirió un peligroso torneo porque será peligroso se pueden imaginar entre los campeones de su ejército y los campeones del ejército de david guiados por joab a qué historia se le parece esto se acuerda lo que pasó con david y goliath habíamos explicado esto hermanos recordamos que se enfrentaban verdad diferentes ejércitos y si este ejército iba en contra de este ejército si ganaba con lo que se hacía era que este ejército cogía a su mejor paladín su mejor luchador su mejor guerrero y este hacía lo mismo entonces entre esas dos personas en esa batalla el que ganara estaba diciéndole entonces que ese era el acuerdo que el otro ejército le iba a tener se iba a convertir en súbditos como en esclavos criados del otro entonces en este caso iban a ser guiados por joab el hecho de que esta confrontación sucede sucediera en el estanque de gabaón localizado en el territorio natal de saúl benjamín nos indica que los hombres de joab estaban presionando presionado presionando por el norte para lo que querían era seguir empujando 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 hacia el sur para obtener más y más territorio abner pudo haber sugerido esta confrontación no sabemos exactamente si así fue por lo que voy a decir próximo pero quizás fue con la esperanza de detener el avance de joab pero suponía que 12 hombres de cada lado pelearan entre sí y que presentaran y que se presentaran más sobrevivientes declararía el vencedor así que en este caso no sé no es el ejemplo que le di de david y golea verdad nos da la esencia eso pasaba así muchas veces en este caso tenían que ser el grupo de 12 esto es lo que se compara como dije david y golea que se encuentra en primera de samuel 17 entonces eso fue una estrategia militar una manera de evitar un terrible derramamiento de sangre en una guerra sin cuartel hermanos si son aunque sean miles pero si perdemos algunos pero ganamos la batalla semanas pero está perdiendo gente suya verdad entonces es una manera de poder disminuir la cantidad de personas que iban a morir así que en este caso sin embargo la totalidad de 24 campeones murieron antes de que algún bando pudiera reclamar la victoria no se logró nada y la guerra civil continuó pero entonces qué pasó aquí que abner ha abierto en repetidas ocasiones a asa el que regresara para no perder su vida pero hasta él se negó por el deber que se impuso hacia sí mismo verdad y la persistencia hermanos puede ser algo positivo verdad una cualidad positiva pero si la meta es exclusivamente el honor personal o algún beneficio que uno va a obtener pues la persistencia entonces la persistencia entonces no va a ser positiva puede ser algo como más terquedad que nada es la terquedad de abner no sólo le costó la vida sino que además aceleró una de su desunión infortunada infortunada en el ejército de david en los años siguientes esto lo pueden ver apúntelo por ahí para que luego lo lea con más calma en segunda de samuel 3 de 26 a 27 en primera de reyes 2 del 28 al 35 y antes de que decida usted hermanos alcanzar una meta vamos a asegúrese de que verdaderamente esos cambios que usted vaya a hacer sean méritos merezcan verdad ese cambio ese esfuerzo que usted va a poner hacia adelante entonces esta batalla terminó con las con la victoria de las tropas de joab pero la guerra continuó en la nación dividida hasta que david fue finalmente coronado rey de israel pasa en el capítulo 5 del 1 al 5 que lo estaremos viendo más luego y los sucesos del capítulo 2 llevaron a una guerra prolongada entre los seguidores de david y las tropas leales a abner y a isboset esta guerra civil es bueno fue una guerra que estremeció totalmente a lo que era a lo que era el país en ambos bandos y pagaron un precio muy 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 alto esta guerra surgió debido a que israel y judá perdieron de vista lo que era el propósito de la visión de dios para establecerse en la tierra sacar a los cananeos de deuteronomio 7 del 1 al 4 obedecer la ley de dios deuteronomio capítulo 8 versículo 1 y en vez de unirse para alcanzar estas metas en vez de unirse traer armonía entre ellos vamos a trabajar todos juntos no hacerlo opuesto y esto causó gran gran problema david sufrió mucha angustia debido a la gran cantidad de esposas que tuvo en aquellos momentos hermanos tenemos que entender esto un poquito diferente ya este tema pero para que reflexionemos la poligamia era una práctica socialmente aceptada verdad poligamia tener más de una esposa para los reyes en esos tiempos a pesar de que dios lo prohibía específicamente en deuteronomio 17 del 14 al 17 con gran tristeza los numerosos hijos que nacieron de las esposas de david le causaron a este grandes problemas incluyendo escuche anote por ahí si luego lo quiere leer lo vamos a discutir más más adelante violaciones capítulo el versículo 13 y 14 el asesinato 13 28 rebelión 15 13 codicia primera de reyes 1 5 y 6 y todas estas cosas hermanos fueron productos de celos rivalidades que existían entre los hermanos de entre los medios de los hermanos y luego salomón uno de los hijos de david y su sucesor al trono también tuvo muchas esposas y éstas a la larga lo alejaron a él de dios como dice primera de reyes capítulo 11 versículo 3 y 4 y vamos a aclarar esto rápido hermanos no estamos diciendo algo en contra de las mujeres ese no es el punto el punto es hermanos que cualquier distracción tantas personas verdad conectadas con una persona van a causar problemas no importa quiénes sean estas personas nosotros tenemos que estar conectados con dios verdad y si hay una unión entre una unión entre entre un hombre y una mujer esa unión tiene que estar centralizada y arraigada en dios primero si el dormir con cualquiera de las esposas o concubinas del rey era reclamar el trono para sí y era considerado como traición debido a que isboset era un gobernante débil abner estaba a cargo del país por lo tanto pudo haber considerado 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 justificable su acción de dormir con la concubina de saúl que fue isboset de cualquier modo vio que el poder de abner se acrecentaba demasiado eso fue cuando isboset se da cuenta entonces isboset tuvo tuvo razón al hablar en contra del comportamiento de abner pero no tuvo la fuerza moral para mantener su autoridad y muchas veces hermanos la falta de firmeza en nuestras vidas verdad la falta de practicar lo que es la moral nos lleva por el camino incorrecto y problemas que israel tuvo hermanos por los próximos cuatro siglos no cuatro años cuatro siglos que estuvieron en eso y tristemente sólo cuatro de los cuarenta reyes siguientes que tuvo israel fueron llamados buenos cuatro de los próximos cuarenta mire eso y se necesita valor y fortaleza hermanos para mantenerse firme en las convicciones miremos el versículo 8 lo que nos dice dice en segunda de samuel 3 8 dice y se enojó abner en gran manera por las palabras de isboset y dijo soy yo cabeza de perro que pertenezca a judá yo he hecho hoy misericordia con la casa de saúl tu padre y con sus hermanos y con sus amigos y no te he entregado en mano de david y tú me haces hoy cargo del pecado de esta de esta mujer así haga dios abner y aún le añada como si los jurados jehová a david no haga yo así con él ese es hasta el versículo 9 entonces podemos ver aquí hermanos que cuando hace esta pregunta literalmente pudo haberse disgustado con de que isboset reprendiera le reprendiera en un momento dado lo había ayudado a ocupar el trono pero por esta conversación abner pudo haberse dado cuenta de que no podía detener a david a que a la larga y a la postre tomara control de lo que era israel entonces debido a estar enojado con isboset abner elaboró un plan para darle el reino a david entonces mical y había estado casada con david el rey de el rey saúl había arreglado el matrimonio como recompensa de las hazañas del valor de david si se acuerdan de esto hermano cuando pasa la batalla en contra de david y goliad vemos aquí en primera de samuel 17 25 y capítulo 18 del 24 27 entonces en estos momentos más tarde en uno de los arranques de celos saúl le quitó mical le quitó a mical y la forzó a casarse con palti en primera de samuel 25 44 ahora david quería que le devolvieran la esposa antes de comenzar a negociar la paz con las tribus del norte quizás david todavía la amaba podemos imaginar pero había tensión en la relación en base a lo que dice el capítulo 6 del 20 al 23 muy probablemente pensó que el matrimonio con una hija de saúl quizás fortalecería sus reclamos para gobernar todo israel y demostrar que no guardaba animosidad hacia la casa de saúl palti fue la víctima inafortunada atrapada en la telaraña de los celos de saúl y en base a los celos de saúl le entregan entonces a palti que desastre palti no tenía nada que ver con eso y termina entonces siendo una parte de esa telaraña podríamos decir y debido a que saúl isboset y abner eran todos los de la tribu de benjamín el apoyo de los ancianos de esa tribu significaba que abner hablaba en serio acerca de su oferta así que existía una fuerte posibilidad de superar las rivalidades entre las tribus y poder unir el reino si podían arreglar entonces todos estos problemas y terminamos ahí por hoy solo les dejo esta información sobre abner quien era abner pues abner fue una persona que vivía por su ingenio y por su voluntad para él dios era alguien con quien cooperaría si eso entraba en sus planes pero de otra forma él prácticamente hacía lo que le parecía mejor hacia él en ese momento puntos fuertes y logros él fue comandante jefe del ejército de saúl y líder militar capaz él mantuvo israel unido por varios años durante el gobierno débil del rey isboset reconoció y aceptó el plan de dios para hacer david de david el rey de todo israel y judá algunas debilidades hermanos que aprendemos de la vida de abner y errores el hecho fue que fue motivado por el egoísmo en su esfuerzo para reunir a judá en israel en lugar de una convicción divina durmió con una de las concubinas de la realeza después de la muerte de saúl también las lecciones de su vida y podemos aprender que dios requiere más que una cooperación condicional y sin entusiasmo no solamente hacerlo sino que tenemos que estar verdaderamente metidos verdad de lleno que lo que estamos haciendo es algo que va a ser agradado por dios y donde tomó lugar la historia es en el territorio de benjamín la ocupación de él fue comandante del ejército bajo los reinados de saúl los familiares su padre fue ner su primo fue saúl y su hijo jaciel contemporáneos de él fueron david asael joad y abisai así que hermanos paramos ahí por ahora que dios le bendiga grandemente le urjo a que continúe estudiando la palabra de dios hermanos no nos demos por vencido yo sé que es mucha información muchos eventos históricos muchas cosas que a veces quizás no quizás hasta tenemos que meternos más de lleno cuando yo le digo va mire hermano leas este versículo a este otro pero hermano verdaderamente vale la pena y lo que va a hacer es que cuando ya continuamos y pasemos más hacia adelante que ya vamos a ver cuánto nos falta para llegar hasta no nos vamos a tardar todavía más pero ya vamos casi por medio tres un cuarto casi del año verdad que hemos podido cubrir vamos por el libro de segunda de samuel así que estamos moviéndonos bastante rapidito y sigue estudiando hermano no se dé por vencido vamos a orar amado dios agradecemos padre por cada hermano cada hermana padre que ha decidido en su corazón y en su ser padre ser partícipe de esta jornada de estudio bíblico te pedimos señor que no nos distraigamos padre que no nos demos por vencido padre y que sigamos dándote el tiempo que te mereces padre para estudiar tu palabra ayúdanos guíanos y que siempre padre sea tu palabra la que nos motive y la que nos aliente padre para ir a la izquierda a la derecha señor para hacer tomar decisiones para también señor decidir qué camino vamos a seguir en nuestras vidas guárdanos guíanos protégenos y muchas veces podremos decir estas palabras padre protégenos a veces aún de nosotros mismos que nuestro intelecto nunca que se meta en el medio que nuestro orgullo nunca sea lo que sigamos señor sino que te sigamos a ti que torremos a ti te agradecemos estas cosas en el nombre de jesús las pedimos mi cristo amén y amén que les bendiga grandemente hermanos recuerde que dios les bendiga busquemos la presencia del señor y bendiciones a todos hablaremos pronto dios les bendiga